Se oye mucho hablar del suelo pélvico, que si esto es bueno, es malo, que si aquello tienes que hacerlo, que si lo otro no... Pero, ¿sabrías decirme exactamente dónde está tu suelo pélvico? Bienvenida, bienvenida de la mano de tu fisio. En el vídeo de hoy vas a aprender a localizar correctamente dónde está tu suelo pélvico y además a resolver algunas dudas acerca de él. El suelo pélvico son ese conjunto de estructuras y de músculos que forman la base de nuestra pelvis y que tienen principalmente una función de sostén. Tienes que imaginarte como si fuera una especie de hamaca que da sujeción a todos los órganos internos que reposan sobre la pelvis. Además, por supuesto, nos ayuda en las funciones de contención y de vaciado y en las funciones reproductoras y sexuales. Vamos a imaginar nuestra cavidad abdominal como un espacio con diferentes paredes, como si fuera una habitación. La pared anterior la forman los músculos abdominales, que se continúan hacia los laterales con algunos de los músculos. La pared posterior son los músculos de la zona lumbar y también las fascias de esa zona. El techo de este espacio sería el músculo diafragma. Este músculo, que tiene como forma de paracaídas, se encarga principalmente de la respiración y aunque creas que está bastante lejos del suelo pélvico y puede no estar relacionado, está mucho más relacionado de lo que parece. Por último, en esta habitación, ¿qué nos quedaría? El suelo, que sería el suelo pélvico. Todas estas estructuras, al igual que las paredes, el techo y el suelo que te rodean, deben permanecer en una perfecta armonía, trabajar en equipo para mantener un correcto equilibrio. Pero ahora vamos a ser más exactos todavía. Vamos a fijarnos primero en los huesos de la pelvis, ya que es lo que vamos a tomar como referencia y como límites. Esta es tu pelvis vista de frente. Por delante, lo más significativo que podemos ver es como ese anillo se cierra formando la sínfisis del pubis. Y puedes ver también como hacia abajo pan unas ramas de hueso, que son los isquiones y son esos huesos sobre los que nos sentamos y que notamos a cada lado del culete cuando estamos sentados. De perfil y con cierta inclinación, fijaos qué bien se ve la forma de anillo que tiene la pelvis y cómo tiene esa forma de recipiente para contener y proteger todas las vísceras. Pero lo más interesante está en esta vista, desde abajo, porque aquí vamos a ver todos los puntos que vamos a tomar de referencia para localizar tu suelo pélvico. Por delante vemos que estaría el hueso del pubis, hacia los laterales nos fijamos si estarían los isquiones y en la parte de atrás y más inferior está el coxis. Y esto es muy importante porque si nos fijamos bien, tiene como una forma de rombo, donde en esa parte justamente quedaría tapizado por los músculos y los tejidos que forman el suelo pélvico. Atravesándolo justo por el centro y por el medio, en el caso de la mujer, tendríamos en este orden de anterior a posterior la uretra, la vagina y el ano. Y en el caso del hombre, solo la uretra y el ano. Existen diferentes capas, diferentes niveles de músculos en esta zona, diferentes ligamentos que unen unas zonas con otras. Es bastante más complejo de lo que lo estamos viendo aquí, pero simplemente quiero que te quedes con esa idea de esa forma de rombo y esos límites porque antes de empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio de suelo pélvico, ya sea gimnasia abdominal hipopresiva, ya sean ejercicios de Kegel o cualquier otro tipo de ejercicio, es importante que primero notes, sientas y sepas sobre qué estás trabajando. Es importante tener la imagen mental bien construida para situarnos correctamente en el espacio. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando vamos a entrenar un bíceps, por ejemplo, este músculo de aquí, siempre tenemos la imagen de la persona levantando la pesa y haciendo este movimiento. Yo puedo ver cómo mi bíceps se contrae al hacer este movimiento y puedo sentirlo. Sin embargo, el suelo pélvico normalmente no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, no es un músculo que podamos solicitar tan fácilmente como el bíceps y ni mucho menos verlo. Así que por eso es importante que te enfoques en lo que sientes y que tengas una imagen mental correctamente construida. Si te interesa conocer más temas relacionados con el suelo pélvico, déjamelo aquí en los comentarios. Creo que este vídeo es súper necesario para cualquier persona, ya que a veces podemos estar un poquito perdidos con respecto a saber exactamente de qué estamos hablando y era necesario decirlo de manera sencilla y que pudieras practicarlo desde ya. Vamos a practicar su localización sentadas. Colócate en una posición que te resulte cómoda. Puedes usar un cojín debajo de tu pelvis si así estás más cómoda. Primero, colócate con la espalda recta sin que te suponga mucho esfuerzo. No hace falta que hagas demasiado esfuerzo por colocarte demasiado recta. Pero sí es importante que mantengas una buena alineación. Vas a cerrar los ojos y te vas a quedar simplemente respirando relajadamente para empezar a concentrarte en sentir. Comienza a fijarte sobre qué estás sentada, dónde notas la presión. Si notas que estás sentada muy atrás, puede ser que notes la presión hacia el coxis. Si estás muy adelante. Ahora mismo simplemente siente dónde estás apoyada, dónde está el peso y sigue respirando. No te preocupes si al principio no sientes nada, es normal. Pasamos muchísimas horas sentados, maltratamos muchísimo el suelo pélvico y toda la zona glútea, así que es normal que ahora mismo no tengas mucha conciencia. Ahora lentamente, llévate tu peso hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Vamos a ir de lado a lado, mantén los ojos cerrados y muy concentrada en la presión, cómo va cambiando. Cuando te echas a un lado, dónde notas el apoyo, dónde notas la presión y hacia el otro lado. Vamos a mantener esa imagen mental de ese rumbo que hemos visto antes y a cada lado sentimos que están nuestros isquiones, que son unos huesos grandes. Se tiene que notar bien, pero repito, no pasa nada si no los notas. Ahora nos vamos a mover hacia adelante y es normal que hacia adelante no tengas la misma sensación, ya que la sínfisis del pubis está un poquito más alta y no nos apoyamos sobre ella. Vamos hacia atrás y al ir hacia atrás y bascular un poquito tu pelvis, redondear la columna un poquito, sí que vas a notar que te apoyas sobre el coxis, la parte final de la columna. Vuelves delante y echas el peso hacia adelante, hacia atrás. Muy bien, así tendríamos los cuatro puntos localizados. Ahora te voy a pedir que si has abierto los ojos lo vuelvas a cerrar y te concentres en esos cuatro puntos que hemos localizado. Delante el pubis, hacia los lados están los isquiones y hacia atrás está el coxis. Para el siguiente ejercicio y especialmente si has tenido problemas de sentir correctamente de qué zona estamos hablando, te recomiendo que coloques un cojín pequeño debajo de tu pelvis o una toalla de baño pequeña, enrollada y te sientes sobre ella. También nos sirve hacer estos ejercicios sobre el fítbol, ya que la superficie que tiene nos va a devolver un poquito de presión sobre la zona y nos va a ayudar a localizarla mejor todavía, a sentirla mejor. Por último, vamos a hacer un ejercicio de contracción y relajación del suelo pélvico de manera muy general, muy sencilla, sin meterme a hacer trabajo propiamente de suelo pélvico. Simplemente es para sentir en general. Vamos a tomar aire por la nariz, vamos a soltarlo despacio y cuando sueltes el aire, quiero que intentes contraer tu suelo pélvico. Y ahora dirás, ¿cómo lo hago? ¿qué es lo que tengo que hacer? Para empezar, puedes imaginar que quieres aguantar las ganas de ir al baño y es muy importante que te centres tanto en la parte de contraer como de relajar. Muy, muy, muy importante. Si pones atención al contraer, que también pongas atención al relajar. No mantengas la contracción, estés ahí súper concentrada en mantenerla y luego no relajes. Así que vamos a ello. Tomas aire por la nariz, sueltas el aire y mientras que sueltas el aire, intenta contraer suelo pélvico como si quisieras aguantar ganas de ir al baño y relajas. Ten paciencia, repítelo varias veces a diario si lo necesitas y sobre todo no te desesperes. Como he dicho antes, no es una zona que solamos estar acostumbrados a sentir de esta manera, a trabajar, a ejercitar. Así que, si no has sentido nada, te invito a que sigas practicando y que me cuentes en los comentarios qué tal ha sido tu experiencia. Te recuerdo que tienes mi curso de hacer hipopresivos paso a paso en YouTube que te dejaré por aquí o abajo en los comentarios. Es un método que te recomiendo que practiques, que le eches un vistazo sobre todo para trabajar el suelo pélvico. Espero haberte ayudado con este vídeo y haberte resuelto algunas dudas. Nos vemos en el próximo vídeo de De la mano de tu fisio. ¡Chao!